Esto es Game Day, el informativo número 1 de Béisbol Español Alejandro el Capitán Kirk, destaca en victoria de los Azulejos de Toronto El receptor mexicano Alex Kirk, está en gran momento en las Grandes Ligas Esto con Azulejos de Toronto, esta vez destacó en la victoria 7-2 sobre el cervecero de Milwaukee en Canadá Kirk, nativo de Tijuana, fue colocado como octavo en el orden y catcher titular Se fue de 4-3 con una carrera anotada, todos sus imparables fueron sencillos Esta temporada el mexicano batea para 2-62 con 2 honrones y 14 impulsadas Además ha pegado 34 imparables, tiene 12 carreras anotadas, todo ello en 43 juegos Destacar que en los últimos 7 encuentros el Capitán batea para .391 En ese mismo juego el japonés Yusei Kikushi, llegó a 100 victorias como profesional entre Grandes Ligas Y Japón, además llegó a 500 ponches en Mayor League Baseball El Capitán sube su nivel Don Julio Rías ya tiene fecha de regreso con los Dyers Los Dyers de Los Ángeles siguen esperando el regreso del mexicano Don Julio Rías Mientras tanto tuvieron una tremenda detalle con sus fanáticos En el reciente juego ante los nacionales de Washington Donde regalaron 40.000 jerseys del mexicano Julio Rías Ya que Don Julio es uno de los rostros más queridos en Los Ángeles Y los Dodgers han sabido trabajar perfectamente mediáticamente la imagen del nativo de Culiacán Sinaloa en otras ocasiones también han regalado muñecos Esta campaña el pitcher de 26 años tiene marca de 5 victoras con 4 derrotas 4.39 de efectividad En 10 aperturas ha tirado 55 capítulos y ha ponchado a 53 Desde el 21 de mayo el culichi está en la lista de lesionados por los Dyers de 15 días Por motivo de molestias en su brazo de lanzar Sin embargo la recuperación parece va por buen camino Y este fin de semana podría regresar a la actividad cuando los Dyers se enfrenten a los Phillies Ben Joyce El pitcher universitario que lanza 104 millas Hizo su debut en las Grandes Ligas El impresionante relevista Ben Joyce Quien apenas el año pasado lo veíamos lanzando en el béisbol colegial E impresionando a todos con una tremenda recta Debutó en el béisbol de las Grandes Ligas con Los Ángeles Angels De 22 años Benjamin Allen fue elegido en la ronda 3 del draft amateur De apenas el año pasado procedente de la Universidad de Tennessee Donde todos recordarán su recta A pesar de que sus números no fueron satisfactorios en ligas menores En AA donde en 14 relevos recibió 12 carreras El equipo de Angelinos le dio el llamado al pitcher derecho Joyce ingresó en la séptima entrada en un juego contra los White Sox de Chicago En el Warranted Field En lugar de Griffin Canning Él ha victorio a su equipo 6 a 4 En su actuación Retiró un capítulo en blanco Andrew Bond le dio hit Mientras que ponchoa Gavin Sheets Y Romy González Con puros picheos arriba de 100 millas El nativo de Knoxville Ben Joyce Dice quítense todos E impresiona a todos En Major League Baseball Tomateros de Culiacán Se refuerzan la Liga del Pacífico Con un tremendo toletero cubano Los tomateros Siguen haciendo movimientos de cara a volver a brillar En la Liga Mexicana del Pacífico Ya que la campaña anterior No pudieron siquiera clasificar a la post temporada Esta vez se han hecho con los servicios del patrullero cubano Nativo de Camagüey Y de 34 años Dariel Álvarez Quien llega procedente de los charros de Jalisco Por el pitcher Kurheyer Años atrás Este pelotero que se convirtió en icono de los charros Donde Ganó varios títulos Formó parte de los tomateros de Culiacán Pero como refuerzo Siendo campeón Y venciendo en la gran final A los venados de Mazatlán Actualmente Darí Juega con el equipo De los mariachis de Guadalajara En la Liga Mexicana de Verano Sin embargo El año anterior No tuvo mucho éxito En invierno Con los Jackies Donde apenas batió 213 Sin embargo Dariel Álvarez Llega a portar su dinamita con tomateros Esto ha sido Game Day Con la mejor información Nos vemos En el próximo juego Saludos grandes mis amigos Soy Bambino Sedano Los invito a que se suscriban al canal Y que activen la campana de las notificaciones Tenemos grandes entrevistas Grandes reportajes Y sobre todo Grandes historias Con los grandes protagonistas Del Rey de los Deportes Del Béisbol ¡Gracias!